¡Aplausos! Fraco que mi mambo que me caigo esta noche toca a Charly no me lo quiero perder Tengo la guitarra dando vueltas en mi cabeza Siento un bajo bien abajo, más haciendo no se qué Siento los tambores locos que me besan y me besan Siento tanto fuego adentro que no lo puedo creer ¿Qué tienes bien loco? No te sobra una moneda Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll Flaco, tengo un mambo que me caigo Esta noche toca el carpo, no me lo puedo perder Tengo la barriga llena de pastillas sin receta Tengo las lunas mezclando sangre roja con alcohol No doy mucho por mi vida y me tienes descuidado Si me dejan de tropina y me echan, ¿dónde voy? ¡Vamos, vamos, vamos! Loco, no te sobra una moneda Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll Flaco, tengo un mambo que me caigo Esta noche toca el fraco, no me lo quiero perder Tengo el joy dentro del gym, tengo un espir en la cuca Tengo un espir en las piernas Tengo miedo de la ley y un balazo en la nuca Que me trague la tierra Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie No veré más calles La calle Loco, estás atrás de nada o seca La vida es una moneda Estoy solo en rock and roll Charlie, yo no te hago el aguante Vos hiciste que mi vida fuera esta punta canción Yo no quiero saber mi corazón Si viene también de verdad el lugar de auxilio Si se compromete con un coraje Que no está seguro de poseer Si se pone de pie para soñar algo está mal Pero no pide sangre para reivindirlo Entonces, es rock and roll P-Tousin ¡Suscríbete al canal!